De verdad que tiene que ser increíble tener 10 años y poder disfrutar de tu padre, de vivir aventuras, de disfrutar de un verano increíble, maravilloso Sí, papi, la verdad es que es muy guay estar contigo Me lo tienes que decir así con ese tonito Pero si te lo he dicho bien, papi No, no me lo has dicho bien, no me lo has dicho bien Papi, te estoy hablando bien todo el tiempo Me lo has dicho como... Tú te estás volviendo una rebelde, eh Pero tú de qué vas, niñata What the fuck, te has metido en una botella de búzca Te estás volviendo una rebelde ¿Eh? Una rebelde Pero si te estoy hablando normal todo el tiempo Otra vez con ese tonito Pero me tienes que contestar así de esa manera, por favor La última vez que me levantas la voz Papi, no te he hablado mal en ningún momento Y me hablas en ese tono De descendiente del adolescente Eso es lo que está pasando aquí en esta casa Pero ¿qué hablas de la adolescencia si te estoy hablando normal? ¿Sabes lo que voy a hacer contigo? Te voy a enviar a Londres A un internado de esas a estudiar cirugía estética Eso es lo que voy a hacer contigo Si mi padre me viera ahora ¿Eh? Iríamos a hablar con él ahora mismo Y te pondría firme Pero de una manera que te ibas a cagar Papi, el abuelo sigue vivo No, 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 no No me cambies de tema, ¿eh? No sigue vivo porque lo mató un accidente de caballo En la autopista, ¿eh? No me flipes tú ahora con... No te me hagas la chula, ¿eh? ¿Puedes parar ya con el dedo? El abuelo sigue vivo No 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 No